Un hombre fue atacado con arma blanca el pasado viernes en el sector de la ladrillera del barrio San Martín. Según información del Departamento de Policía del Magdalena Medio, los hechos ocurrieron cuando a esta persona le fue hurtado su celular en días anteriores y por sus propios medios encontró al responsable. Al hallarlo y hacerle el reclamo, al parecer discutieron. El presunto ladrón le propinó una herida abierta con un machete en el brazo derecho y en la cabeza. De inmediato este sujeto emprendió la huida. Según las autoridades, el hecho es materia de investigación y están en el proceso de recolección de datos apoyados con cámaras de seguridad del sector para dar con el paradero del presunto agresor. De la víctima se conoce que recibe atención médica en un centro asistencial de la ciudad donde se encuentra estable.